Nico de la Cruz podría ser una de las próximas figuras importantes que perdería este River del muñeco Gallardo a pesar de su buen momento dentro del equipo porque suele ser uno de los titulares y también un buen momento de aspiraciones de este River que va a estar iniciando octavo de final de Copa Libertadores y tratar de lograr este certamen que es el máximo objetivo del año el jugador vería con buenos ojos la posibilidad de emigrar al mercado europeo, Brasil, mexicano seguramente para hacer el famoso salto económico y esta es una buena edad para él porque tiene apenas 24 años y es considerado un jugador joven dentro de esos mercados con mayor poder adquisitivo De la Cruz llegó a mediados del año 2017 a River y su contrato expira ahora a fin del año 2022 a diferencia de los casos como Angileri o Ron Geiser que no renovaron sus contratos en el caso de Nico de la Cruz si habría buena predisposición de ambas partes para renovar el contrato pero el jugador habría manifestado a la dirigencia que le gustaría hacer un cambio de aire y aceptar la primera oferta que llegue al River sabiendo esto los dirigentes de River ya están buscando reemplazo para Nico de la Cruz en caso de que termine emigrando y uno de los que suena fuerte es Juan Brunetta un cordobés de 25 años que Gallardo ya le gustaba en la época que jugaba en Godoy Cruz allá por el año 2020 luego fue cedido a préstamo al Parma de Italia equipo que juega en la Serie B del Calcio donde pudo jugar 25 partidos en la Serie B y también un partido por la Copa Italiana allí metió dos goles y cuatro asistencias y el equipo italiano no terminó haciendo uso de la opción de compra así que se va a terminar volviendo a Godoy Cruz de Mendoza y con River Enzo Francesco, lead manager de River ya estuvo haciendo dondeos, negociaciones a ver si está la posibilidad de que llegue a River su valor es entre 2 millones y medio y 3 millones de dólares así que es un número alcanzable para River y sumado a que el club mendocino ve con buenas chances la posibilidad de una salida de este jugador sería una opción muy potable en caso de que Nico de la Cruz termine emigrante y me gustaría saber tu opinión ¿te gustaría la llegada de Juan Bruneta? ¿lo tenés visto? espero tus comentarios ¿te enteraste de la declaración de Cali Izquierdoz post goleada de Boca a Tigre con la consagración ceneise? pero sin embargo se refirió y enalteció a River que lo contamos en este video y el tuit polémico de Almendra terminado el partido de Boca que causó mucha polémica en el mundo ceneise podés verlo en este video si te gustó te invitamos a darle un me gusta suscribirte a nuestro canal Reporte Fútbol para estarte atento a las nuevas publicaciones que estamos preparando ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!